Yo creo que la administración anterior lo hizo bien, pero cuando llegué estábamos en una posición como número 4 en el sistema financiero. Yo recuerdo mucho cuando hubo épocas en que fuimos la primera institución del sistema financiero nacional y ese es un sueño que tengo, que no es fácil de cumplir, es complicado, pero hacia allá vamos. O sea, nosotros vamos a volver a ser la primera institución del sistema financiero nacional. ¿En qué posición estamos hoy? Cerramos nosotros el 2016 a junio del 2017 como el número 2 y de largo. O sea, los bancos que me siguen tienen una diferencia de aproximadamente 800 millones. ¿Número 2? Nos ahorita hay 4. Sí, lo ponía en el cuarto y somos número 2. Los que me siguen tienen 800 a mil millones de diferencia, o sea, están bastante lejos. Evidentemente, esto, ¿cómo se logra? Se logra a través de un trabajo en equipo, se logra invirtiendo mucho en tecnología, invirtiendo mucho en la visión de lo que queremos hacer hacia el futuro. Y hacia el futuro lo que queremos es ser un banco tremendamente digital. Las inversiones que hemos hecho en los dos últimos años ha sido crecer fuertemente en cajeros automáticos, lo que nosotros llamamos los cajeros que son los bancomáticos plus. ¿Qué tienen de diferente con los cajeros normales que hemos encontrado? Es que son cajeros 24-7. Usted puede hacer pagos de agua, luz, teléfono, puede hacer depósitos en efectivo o en cheque, puede hacer, evidentemente, retiros, puede hacer pagos de impuestos, de multas. O sea, es tener un cajero disponible para usted 24 horas los 7 días a la semana. Esa es la visión en la que estamos trabajando. Y también, evidentemente, el tema digital. Nosotros acabamos de lanzar hace poco tiempo, lanzamos una app que se llama AppSmart, dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Qué es lo que tratamos ahí de conseguir? Es decir, atraer a todos estos jóvenes con su primera cuenta. Ahí, o sea, uno a veces presupuesta ciertas cosas y se da, pero de bruces. Y eso nos ha pasado. Nosotros pensábamos que íbamos a tener 100 cuentas semanales, algo por el estilo. Y nos topamos que tenemos 500 cuentas por semana. ¡Qué bárbaro! Entonces, evidentemente, todo lo que teníamos presupuestado en función de logística, en función del tema del back office, del procesamiento, hemos quedado corto. Y a veces estamos con algo de reclamo de los jóvenes que dicen, oiga, no me llega la tarjeta todavía, no me la activan todavía. Pedimos mil disculpas. En los próximos días vamos a subsanar todas esas dificultades. Entonces, el problema fue que no pensamos tener la respuesta que tuvimos. Agradezco por eso a la ciudadanía y a los jóvenes que han confiado en este Banco Banco. Si son los saludos, manda saludos a todos en la mesa, Jorge Dayanda.